Durante la homilía de este domingo, oficiada por su eminencia, Cardenal Leopoldo Brenes en Catedral Metropolitana de Managua, invitó a la feligresía a encontrarse con Cristo a través de su palabra. Hoy, como lo ha expresado el Papa, en un deseo de lo más íntimo de su corazón, nos ha propuesto la entronización de la palabra, y Él nos dice que este signo visible de entronizar la palabra en nuestros templos, tiene que llevarnos a algo más, la entronización de esa palabra en nosotros, que somos templos y sagrarios del Espíritu Santo. Él decía hace unos momentos allá en la Basílica Vaticana, donde Él ha presidido la Eucaristía, llevarla al corazón, entronizarla en el corazón, cada uno. Y Él nos invitaba, qué hermoso que estando la palabra de Dios en nuestra sala, en nuestra mesa de noche, podamos verla, podamos leer un pequeño trozo, cada día. Y como lo hice hace algunos años, yo les propongo, qué propósito más hermoso sería para nosotros, el que durante este primer año de entronización de la palabra, podamos leerla de manera total. Asimismo, Brenes expresó que es a través de esa convivencia con Dios que se alcanza la unidad entre las personas. La palabra es luz en nuestro caminar, y que sea el primer sentimiento cada día, dejarnos iluminar por esa palabra. No podemos dudar que a veces puede haber oscuridad en nuestros corazones, en nuestras mentes. Puede haber oscuridad en las decisiones que podamos tomar en alturas altas. Aquí está la respuesta. Cristo es nuestra luz. Qué hermoso lo miramos en la primera lectura. Al pueblo que caminaba en tinieblas, vio una luz. Y esa luz es María. Y María nos indica el camino de la luz verdadera que es Cristo el Señor. Ir hacia Él para que ilumine nuestro caminar. Por eso este año, o este periodo 2020-2021, en este jubileo mariano, un momento de gracia para todos nosotros, los católicos y hermanos que confiesan otras confesiones religiosas que creen en Cristo, poder escuchar a Jesús y dejarse iluminar. Dejarse iluminar por Él.